Así está mi mueble en este momento, tengo frascos de diferentes tamaños Frascos aproximadamente de media onza, una onza, dos onzas los de acá atrás Cuatro onzas los grandes, los de los limpiadores, los reductores Ocho onzas, frascos de pinturas grandes Copitos, pinceles, algunos óleos, el vaso para lavar Aquí copitas para mezclar Mejor dicho es un caos el escritorio en este momento Vamos a ver después como queda con el organizador de pinturas que hemos fabricado Y muchachos aquí está el nuevo organizador de pinturas Este lo estuvimos diseñando hace un par de días Aquí está el loguito del RF Básicamente aquí vamos a poner todas las pinturas acrílicas Tanto de media onza, una onza hasta ocho onzas Si este espacio es para los pinceles Pronto ya lo veremos instalado Vamos a pasar todo lo que está aquí Lo vamos a poner en este mueble o organizador de pinturas ¿Listo? Vamos a poner en este mueble o en este mueble o en este mueble o en este mueble Bueno muchachos, finalmente así quedó ya el mueble, el organizador Como pueden ver aquí ya están Básicamente aquí adelante pongo todas las pinturas que estoy utilizando de acuerdo al proyecto Para cada proyecto yo creo una mezcla de colores o una paleta Que después complemento si necesito modificarla bien sea con colores opacos Aquí en la primera línea Transparentes que se encuentran en la segunda y tercera fila O los opacos en grises que también me sirven mucho para desaturar Por este lado dejo mis limpiadores y reductores La copita donde lavo las piezas de mi aerógrafo Estación de limpieza importantísimo Copitos para limpiar el aerógrafo nunca lo limpien con cosas abrasivas Siempre píntenlo, perdón, límpienlo con algodón o con copitos O cotonetes también los conocen El vaso donde lavo los pinceles, frascos auxiliares Y aquí pues los pinceles que utilizo para acordar proyectos Entonces así quedó Espero que les haya gustado este corto video Simplemente les estoy mostrando como pueden organizar ustedes su estudio también Como pueden dejar todos los frascos en su lugar Este es mi mueble de pintura Después les mostraré bien todas las funciones del mueble Entonces si desean pues anímense a fabricarlo Si no, nosotros también lo tenemos disponible ya en nuestra tienda de aerografía y pintura Les dejamos el link en la descripción de este nuevo video Nos siguen nomás muchachos, bendiciones para todos Y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!